La Alcazaba, de época musulmana está situada a los pies del monte Gibralfaro. Construida entre 1057 y 1063 según los historiadores musulmanes, a instancias del rey de Taifas Berber de Granada, Badis. En su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. En el 1279 la conquista Muammat II ven a la mar y pasa al reino nazarita. Su reforma le confiere una profunda impronta como edificación nazarí construida sobre la roca. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservada en España. Conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe, organizado a base de patios rectangulares y crujías en torno con sus jardines y estanques. Tuvo sucesivas reconstrucciones, algunas hasta en el siglo XX, y actualmente es visitable con importantes muestras arqueológicas expuestas. Construido en tiempos de Augusto en el siglo I d.C., mantuvo su uso hasta el siglo III. En las excavaciones se pusieron a la vista el proescenium, restos de la orchestra, el lugar reservado a los senadores, la cavea, si las entradas a las gradas, el llamado vomitorium. Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros.